No es fácil ser hijo de Dios, si no todo el mundo lo haría. Esto es para valientes, porque cuando tú buscas más de Dios, más problemas vienen, más gente te abandona. Te van a criticar por la mínima cosa que hagas. Te señalarán, y muchas veces no creerán en ti. Y en esa debilidad Satanás te dice, Dios no es fiel, mírate donde estás. Solo, desamparado, y pasando necesidad. Abandona ya, no vale la pena. Pero tú dile, Satanás, sí que vale la pena. Y aunque muchos me critiquen, Dios estará conmigo. Y si lo tengo a Él, lo tengo todo. Él me ama, me protege, me anima, me ayuda, me consuela. Por eso, aun cuando no tenga fuerzas, lo buscaré. Aun cuando no tenga voz para aclamar, lo adoraré. Aun cuando no entienda el porqué de las cosas, por más difícil que parezca, no olvidaré cuán grande es mi papá Dios. No te turbes por los diablos. Contigo está la bendición del que reina sobre todo el universo. Dios te dice, no te preocupes por maldecir a nadie, ni te defiendas a ti mismo, porque tú estás tan bendecido, que los que te maldicen serán maldecidos, y los que te bendicen serán bendecidos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.